Hola soy Ibanioms96, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro video de Pokémon Verde Hoja Recuerden que esta es una guía que espero que les sirva muchísimo Vamos a continuar con nuestra aventura, en el capítulo anterior nos enfrentamos por segunda ocasión a nuestro rival Y pues además exploramos un poquito lo que fue Ciudad Verde En esta ocasión vamos a ir directo a atravesar el Bosque Verde Que es el gran reto, el gran siguiente reto Entonces vamos a por ello Antes de irnos al Bosque Verde es importante tener varias cosas en cuenta Hay muchos Pokémon Biches de tipo Veneno Entonces nos van a estar envenenando bastante y nuestros Pokémon se van a ir debilitando Entonces es importante que en este preciso momento vayamos a la tienda Pokémon de Ciudad Verde Para poder ir a comprar antídotos y pociones Son muy importantes porque realmente los Pokémon si se desgastan Entonces es lo que yo voy a hacer Me voy a regresar a Ciudad Verde Y vamos a ir a la tienda Pokémon a comprar esos componentes Esa mercancía para poder sobrevivir al Bosque Verde y que no nos pase nada malo Entonces ya estamos aquí en Ciudad Verde La tienda Pokémon está del lado derecho si no mal recuerdo Ajá, perfecto Entonces vamos a entrar a la tienda Pokémon y vamos a comprar Pues varias cosillas Entonces vamos a comprar No hay tanta mercancía aquí como ven Entonces a nosotros lo que nos interesa es comprar antídotos Voy a comprar unos 3 antídotos Ok, 300 varos Muy bien Voy a comprar antiparálisis también 3 de ellos también Perfecto Y pociones Pociones tengo 3 de ellos Voy a comprar solamente 2 más También es importante que si quieren atrapar Pokémon Pues aquí pueden aprovechar para Comprar algunas Pokémon también Ok, yo voy a comprar solamente Una más para atraer 5 en total Porque si me interesa atrapar a un Pokémon que sale en Bosque Verde Es un Pokémon que a mi me gusta muchísimo Ahorita se van a dar cuenta de que Pokémon es el que quiero atrapar Pero yo creo que ya se lo imaginarán Muy bien, entonces vamos de regreso a Ciudad Verde Vamos a verificar que nuestros Pokémon estén en buen estado Perfecto Entonces pues vamos para allá Vamos al Bosque Verde El Bosque Verde pues está un poquito largo la verdad No tanto pero pues un poquito Y un poquito tedioso por la cantidad de Pokémon que nos van a salir Pero no pasa nada porque nosotros somos muy fuertes Vamos a atravesarlo Muy bien, pues vamos a entrar al Bosque Verde Y aquí estamos Este es el Bosque Verde Es importante que tomen en cuenta pues varias cosillas Ok Vamos a tener que enfrentarnos a 5 entrenadores en total Estos entrenadores pues tienen Pokémon de tipo bicho y de tipo veneno también Entonces hay que tener cuidado con ellos Aquí en el Bosque Verde nos aparecen de forma salvaje varios de ellos Nos aparecen Caterpies, Weedless, Metapods, Kakunas y Pikachus Ok El Pokémon que yo quiero atrapar es un Pikachu pero es muy difícil de encontrar Entonces hay que tener pues bastante paciencia Ok, entonces pues vamos a comenzar Vamos a hablar con este señor Vine aquí con unos amigos Van en busca de combates Ok, perfecto Aquí en esta parte, si Justo al lado del árbol hay un objeto oculto que es un antídoto Entonces es conveniente que vayan a por él Ok, perfecto Muy bien, entonces vamos a continuar Vamos a ir de este lado Por aquí no hay nada, solamente hierba alta Y si no me equivoco de este lado hay un objeto Bueno, nos aparece un Pokémon salvaje Vamos a ver qué Pokémon Si se fijan pues es un Caterpie Van a salir bastante de ellos Entonces hay que tener pues paciencia Muy bien, aquí hay un objeto Entonces es importante que también lo tengan en cuenta Perfecto, muy bien Otro Caterpie Caterpie salvaje Caterpie es un Pokémon que también la verdad me gusta muchísimo Pero en esta ocasión no quiero atraparlo Butterfree que es su evolución final Pues es de tipo volador también Pero ya tenemos tipo volador Ok, muy bien Ahora en el bosque verde vamos a ir del lado derecho Porque también hay otro objeto Bueno, aquí hay una persona Me quedé sin Pokéballs Con las que atrapar Pokémon Deberías llevar algunas extras Claro, porque yo vengo muy preparado Muy bien, tomamos esta Pokéball Que es una poción Y perfecto Vamos a continuar nuestro camino hacia arriba Y aquí está uno de los primeros entrenadores Entonces vamos a retarlo Eh, ¿tienes Pokémon? Sí, al ataque Perfecto Entonces Pues el Pokémon que va a destacar en el bosque verde Va a ser Volantino Que nuestro Pichy Es volador Entonces Con él no vamos a tener tanto problema Con un Tornado yo creo que va a ser suficiente Para eliminar a todos los Pokémon que tenemos por aquí Perfecto Eliminamos Ganamos experiencia Y va a sacar Ah, no leí que iba a sacar Pero bueno Caterpie Perfecto Pues yo voy a seguir dejando a Volantino Con Volantino no vamos a tener ningún tipo de problema Contra este tipo de Pokémon Perfecto Y Volantino ya está al nivel 11 Ya está bastante fuertecito Derrotamos a cazabichos Chano se llamaba Ja, ja, ja Muy bien Perfecto Voy a cambiar de Pokémon ¿Sí? Porque quiero que también que Tortele pues se entrene un poquito Entonces eso es muy recomendable Va a que pues ir cambiando a los Pokémon Vamos a ir por arriba de aquí Aquí hay otro entrenador Ese es el segundo con el que nos enfrentamos Ey, hay que tener disciplina para ser entrenador Pokémon Y concuerdo contigo compañero Perfecto Tiene tres Pokémon El primero que nos saca es un Whitley Muy bien Vamos a realizarle un Burbuja Este pues le va a hacer un daño normal Porque no es ni efectivo Uff Tenía miedo de que me envenenara la verdad Voy a hacer un placaje para ver si le quito un poquito más Ah, y es más rápido que nosotros Yo solamente rezo con que no me envenene por favor Voy a continuar con placaje Picotazo venenoso Muy bien Es lo que les decía Ja, ja, ja Me envenenó Entonces pues hay que curar a nuestro Turtle Ok Muy bien Subió bastante de experiencia Voy a cambiar de Pokémon Y voy a traer a Volantino Ok Ya que Turtle pues sufrió un envenenamiento Y no quiero que se me muera Perfecto Perfecto Volantino es más rápido Y pues con Tornado tenemos suficiente para poder eliminarlo Ahí estamos Es muy eficaz Tenemos ventaja de tipo sobre él Y nos va a lanzar a un Kakuna Ok Voy a continuar con Volantino Perfecto Tornado Y como ven pues Volantino acaba con ellos muy fácilmente Muy bien Volantino a nivel 12 Uf, ya está bastante fuerte Perfecto Eliminamos ¿Será posible? No me quedan más Pokémon Pues sí Sí es posible Ja, ja, ja Muy bien Pues voy a curar a Volantino Perdón A Turtle Lo voy a curar Porque Mientras nosotros vamos avanzando Este El enveneno sí le hace efecto Entonces Poco a poquito Pues su vida va Disminuyendo Entonces con el antídoto Pues evitamos que Esto ocurra Entonces Turtle ya está curado Perfecto Continuamos con nuestra aventura Por este camino no hay nada Entonces vamos a continuar Hacia arriba Aquí hay una Pokéball Que es un antídoto Perfecto Voy a ir Hacia esta Lado solamente Para verificar Que hay por aquí Ok Aquí continúa el camino Voy a seguir Hacia arriba Bueno Aquí aparece Pues Pokémon salvaje Nos aparece un Kakuna Espero que me aparezca En el video Lo que es Pikachu Si no lo voy a tener que Pues atrapar Fuera de cámara Espero que no Espero que no pase eso Jejeje Muy bien Voy a continuar por acá arriba Y por aquí Hay otro entrenador Que es el tercero Con el que nos enfrentamos No soy especialmente grande Pero tampoco soy Ningún Eclenque Perfecto Pues Vamos a por él Nos lanza a Caterpie En primer lugar Nosotros vamos con Tortle Lo bueno que Caterpie No tiene ataques De tipo veneno En este nivel Entonces pues Tortle no va a tener Ningún problema Contra este Pokémon Perfecto No le quita casi nada Jejeje Pero bueno Creo que el placaje Le quita un poquito más Así es Ok Nos hace este ataque Que nos reduce la velocidad Pero espero que eso No sea un problema Para Tortle Placaje Bueno Parece que si es un problema Jejeje Y nos bajó todavía más La velocidad Pero bueno No pasa nada Tortle puede con el placaje Uff Casi lo mata Casi Pero no lo mató Él nos continúa Bajando la defensa Esto es bastante Bastante malito Jejeje Muy bien Vencemos a Caterpie Tortle sube A nivel 10 Lo cual está Perfecto Y aprendió Refugio Muy bien Perfecto Va a seguir Con otro Caterpie Entonces vamos a Mantener a Tortle Y vamos a Atacar Con placaje Él es más rápido Que nosotros Porque su Caterpie Anterior nos bajó La velocidad Vamos a atacar Con placaje Él nos sigue Bajando la velocidad No sé por qué Quiere seguir Bajándonos la velocidad Si ya estamos Bastante lentos Jejeje Perfecto Seguimos con placaje Él ya nos Ataca Con placaje Y vamos Por el último Placaje Para ver si Por favor Lo matamos Muy bien Muy bien Vamos Tortle Placaje Y listo Esta batalla Finalizada Ganamos experiencia Bastante experiencia Vaya Pues se ve que Tampoco soy demasiado fuerte Así es la vida Jejeje Perfecto Entonces continuamos Por acá Y vamos Y vamos a Bajar Por aquí Muy bien Vamos a continuar Nos aparece un Pokémon salvaje Por favor Que sea Pikachu No Es Caterpie Jejeje Pikachu tarda Bastante En salir Pero pues Hay que tener Paciencia Ok Si ya no me sale En el video Pues ni modo Lo voy a tener Que sacar Fuera de cámara Vamos hacia Acá arriba Y aquí nos aparece El cuarto Entrenador Con el que nos vamos A tener que enfrentar ¿Sabes que los Pokémon Evolucionan? Claro que lo sé Jejeje Perfecto Cazabichos Carmelo Y nos saca A un Metapod Muy bien Excelente Para Tortle Entonces vamos a Continuar con Tortle Le voy a hacer un Placaje Lo que tiene Metapod Es que él va a estar Subiendo de defensa Cada ratito Si Y lo malo Es que Placaje Es un Ataque Físico Pero podemos Atacar con Burbuja Que es un ataque De forma especial Por lo tanto Como no se está subiendo La defensa especial Pues entonces Le va a afectar De igual forma A pesar de que Se suba la defensa Ahí está Él se está subiendo A la defensa Pero a nosotros No nos va a interesar Porque le estamos Atacando con Ataques de forma especial Ataques especiales Perfecto Muy bien Casi lo matamos Él se sigue subiendo La defensa Y nosotros Vamos a ir Por un Burbuja Muy bien Y perfecto Eliminado Tortle Gana experiencia Al nivel 11 Muy bien Y sigue con Caterpie Vamos a mantenernos Con Tortle Voy a realizar Un placaje En esta ocasión Fortaleza Creo que Caterpie Lo aprende Cuando evoluciona A Metapod Lo cual No vamos a tener Ningún problema Con utilizar El placaje Ahorita lo que Caterpie Tiene Es el Disparo De Mora No recuerdo Muy bien Como se llama Pero Este Pues este ataque Solamente nos baja Lo que es La velocidad Muy bien Ahí estamos Ganamos Experiencia Y sigue Un Metapod Entonces ya sabemos La estrategia Con Metapod Vamos a hacer Ataques de forma Especial Entonces voy a Realizar Un Burbuja Porque Él va a aprovechar Y se va a subir La defensa A tope Perfecto Muy bien Le bajamos La velocidad Lo cual Es algo Que El ataque De burbuja Puede realizar De vez en cuando Muy bien Ahí le seguimos Bajando Un poquito De vida Él se sigue Subiendo La defensa Y vamos a hacer Burbuja Espero que Con este Ya lo mate Perfecto Eliminado Uf Casi sube A nivel 12 Oh He perdido Muy bien Perfecto Pues vamos a Continuar Con nuestro Camino Vamos hacia abajo De este Pequeño Camino Nos aparece Caterpie Pero a nosotros No nos interesa Tanto Caterpie A mi lo que me interesa Es Pikachu Muy bien Continuamos Por aquí Vamos a tener Otro objeto Lo vamos a tomar Y es una Poción Perfecto Muy bien Continuamos Con nuestro Camino Y pues aquí Vamos a tener Al Quinto Entrenador Y último Entrenador Al que nos vamos A enfrentar Espera ¿Por qué Tienes tanta Prisa? Perfecto Muy bien Entonces vamos A por él Tiene solamente Un Pokémon Que es Wheatly Hay que tener Cuidado con ese Pokémon Porque es De nivel 9 Y recuerden Que es de tipo Veneno Entonces nos Pueden venenar Vamos a hacerle Un Burbuja Muy bien Ahí le bajamos Un poquito De vida Espero que No nos envenene Perfecto Voy a Realizar Un placaje Perfecto Le bajo Un poquito Más Entonces voy a Continuar Con placajes Él nos baja La velocidad Y voy a Continuar Con un Placaje Muy bien Ahí estamos Con placaje Un placaje Más Y prácticamente Este Quidly Va a estar Debilitado Muy bien Perfecto Widly Al nivel 9 Está derrotado Ganamos Experiencia Y subimos Hasta el nivel 12 Lo cual Está Perfecto Muy bien Me rindo Eres demasiado Fuerte Ganamos Dinerito Y Perfecto Pues Simplemente Nos queda Subir Hasta arriba Del todo Y Prácticamente Hemos terminado Lo que es El bosque Verde Ok Muy bien Entonces Vamos a Salir De aquí Ya no Pude Atrapar A mi Pikachu Lo voy a Tener que Atrapar Fuera De cámara Porque la Verdad Es que Si tarda Un poquito En salir Pero No pasa Nada Yo voy A continuar Buscando A mi Pikachu Voy a Hablar Con todas Estas Personas Has visto Los arbustos Que hay Junto Al camino Puedes Cortarlos Con un Movimiento Especial De los Pokémon Perfecto Muy bien Sabes Que se Puede Cancelar La Evolución De Un Pokémon Cuando Un Pokémon Este Evolucionando Puedes Pararlo Y Dejarlo Como Está Muy Bien Muchos Pokémon Solo Viven En Bosques Y Cuevas Tienes Que Mirar Por Todas Partes Para Conseguirlos A Todos Muy Bien Pues Vamos A Salir De Aquí Y Vamos A Continuar En La Ruta 2 Ok Perfecto Muy Bien Ya Sabes Que Aquí En La Ruta 2 Nos Salen Caterpies Wheatleys Pichies Rattatas Ok Entonces Para Que Lo Tengan En Cuenta Vamos A Salir De Esta Ruta Y Vamos A Llegar A Ciudad Plateada Que Es Una Ciudad Que Me Gusta Mucho Aquí Se Encuentra El Primer Gimnasio Pokémon Voy A Centro Pokémon A Curar A Mis Pokémon Perfecto Claro Que Si Quiero Muy Bien Muchas Gracias Listo Curamos A Nuestros Pokémon Y Pues Nada Cruzamos El Bosque Verde Sin Ningún Problema Lo Encontramos A Mi Pikachu Pero Lo Voy A Encontrar Fuera De Cámara Ok Entonces Esa Va a Ser Mi Misión Espero Ya Para El Siguiente Capítulo Presentárselos A Mi Gran Pikachu Me Voy A Tener Que Regresar Al Bosque Verde Y Buscar Ese Pikachu Que Tanto Quiero Ok Entonces Ya Se Los Mostraré El Siguiente Episodio Hasta Aquí Yo Creo Que Lo Voy A Dejar Hemos Recurido Todo El Bosque Verde Sin Ningún Problema Ya En El Siguiente Capítulo Vamos A Explorar Toda Ciudad Plateada Y Vamos A Enfrentarnos Al Primer Líder Del Gimnasio En Este Caso Es Bro Spoiler Muy Bien Pues Nada Más Que Decir Espero Que Les Haya Gustado Mucho Este Video Porque A mi Me Encanto Y Espero Que Les Sirva Mucho Esta Guía Así Que Nos Vemos En El Siguiente Video Un Saludo Y Hasta La Próxima Hasta Luego Adiós